Tranquilos porque si estáis viendo este vídeo no estáis soñando, el juego de Ubisoft centrado en las batallas navales durante la época de los piratas ha reaparecido tras mucho tiempo de espera y ya tiene fecha. Lo importante es, Skull & Bones estará a la altura de las expectativas, han sido muchos retrasos desde su confirmación, problemas internos dentro de su producción, pero una cosa es segura, va a salir. Y aquí, familia de banda, os contamos todo lo que sabemos sobre este nuevo título de Ubisoft, Skull & Bones. Y si estáis listos, pues vamos allá. Se ha hecho de rogar desde que lo vimos por última vez durante la celebración de la conferencia de Ubisoft en el E3 2018, aunque el 7 de julio por fin tuvimos la oportunidad de disfrutar de un nuevo vistazo extendido de Skull & Bones, el multijugador en mundo abierto centrado en las batallas navales y ambientado en la edad de oro de la piratería, que se lanzará por fin y si sale bien al mercado el 8 de noviembre de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X, Stadia y PC a través de Epic Games Store y Ubisoft Connect. Las versiones para PS4 y Xbox One han sido canceladas, por lo que al final se tratará únicamente de un juego next-gen, aunque contará con juego y progreso cruzados. Lo cierto es que el hecho de que Skull & Bones haya estado tantos años a la deriva no debería suponer una sorpresa si tenemos en cuenta los múltiples reportes que han surgido durante estos últimos años sobre su aparente desastroso desarrollo plagado de retrasos, se cree que hasta 3 en total y reinicios tampoco ha ayudado al desarrollo la marcha de algunos de sus máximos responsables. El director general de Ubisoft Singapur, Hughes Ricoeur, y el codirector del juego, Anthony Henry, abandonaron el proyecto a mediados de noviembre de 2021 y a principios de enero de 2022 respectivamente. Y lo sabemos, es imposible que no nos asalten las dudas sobre la calidad y el estado en el que se lanzará el título, si pensamos en los numerosos casos similares de videojuegos que tuvieron desarrollos largos, problemáticos y que acabaron en desastre. Sin embargo, trataremos de obviar los precedentes y todos los vaivenes que se han reportado sobre su desarrollo para ser lo más justos y objetivos con este juego que promete ser, como mínimo, divertido en compañía y que el título podrá ser disfrutado tanto en solitario como junto a dos amigos para unar fuerzas. En pocas palabras, School and Bones se trata de un juego de piratas multijugador en mundo abierto con elementos típicos de los títulos de supervivencia que invita a los jugadores a formar su propia tripulación pirata y a hacerse a la mar para enfrentarse a navíos de diferentes clases y tamaños, saquear embarcaciones y, en definitiva, sembrar el terror por los siete mares. Se podría decir que se parece muchísimo salvando las distancias al ya conocido Sea of Thieves, Pero metámonos un poquito más en profundidad, porque tal y como se filtró a principios de mayo de este mismo año, finalmente se ha confirmado de manera oficial que el juego contará con una jugabilidad en tierra muy limitada y relegada a una serie de tareas muy específicas. Este aspecto en concreto podría ser el más controvertido y decepcionante para aquellos jugadores que esperaban poder desembarcar de su nave para explorar islas inhóspitas y descubrir tesoros o enfrentarse en encarnizados duelos de sabres contra piratas en tierra firme, algo que muchos asiduos a títulos similares han visto como un auténtico atraso, porque no se puede evitar hablar de esa jugabilidad o al menos una comparación. Y además, si metemos en la ruleta a Assassin's Creed 4 Black Flag con aquella magnífica aventura de Edward Kenway y todo lo que nos llegó a ofrecer, la cosa aún se pone más interesante, ya que School and Bones nos transportará a finales del siglo XVII, un periodo conocido como la Edad de Oro de la Piratería, donde los jugadores tomarán el control de un marginado que decidirá tomar las riendas de su propio destino y que tendrá como principal objetivo convertirse en el capitán pirata más infame, sanguinario y temible en una travesía que lo llevará desde la costa de África hasta las Indias Orientales. School and Bones nos propondrá una serie de encargos que tendremos que aceptar para poder realizar ciertas actividades, tales como navegar por importantes rutas comerciales con la intención de atracar a navíos mercantes repletos de reliquias y recursos útiles para nuestro progreso. Tal y como hemos destacado anteriormente, la exploración en tierra del juego estará más limitada de lo que cabría esperar, aunque en las diferentes guaridas pirata, donde podremos atracar para recargar las pilas después de cada misión, se pueden realizar varias actividades en los llamados centros de actividad pirata, En estos puestos podremos fabricar nuevos barcos y equipamientos, desde mejoras de armas y blindaje hasta cosméticos para nuestro personaje, con los materiales que recolectemos. Y respecto a los barcos, los verdaderos reyes de la función Ubisoft ha explicado que podremos fabricar una gran variedad de ellos, cada cual con sus peculiaridades y elementos decorativos propios. Eso sí, cabe destacar que de partida nuestro personaje comenzará su aventura con un pequeño barco llamado TOW, aunque tras completar los primeros encargos podremos fabricar mejores naves. Y faltaría hablar de lo más importante, prácticamente de lo que atañe a la épica de la piratería, el sistema de combate naval de Skull & Bones, parte de la base jugable establecida en Assassin's Creed 4 Black Flag, y que fue posteriormente trasladada y refinada en Assassin's Creed Rogue. Haciendo uso de un catalejo podremos detectar algunas características claves de los barcos y fuertes que se encuentran en la lejanía para recopilar información útil de cara a nuestro plan de ataque. El jugador tendrá libertad total para decidir sus batallas y el estilo de estas. ¿Prefieres dotar a tu navío de armas para atacar desde largas distancias, o eres más de enfrentamientos violentos a corta distancia? Eso queda a tu elección. Podremos ver buques de carga que son útiles para transportar enormes cantidades de recursos a cambio de una velocidad menor, mientras que los barcos de navegación nos permiten recorrer largas distancias a una gran velocidad sacrificando espacios de carga y parte de la resistencia del casco. Y por último, los navíos de potencia de fuego que cuentan con más armamento a costa de una capacidad de maniobra menor, obviamente. No todas las expediciones será un camino de rosas, ya que habrá momentos en los que tendremos que enfrentarnos a impresionantes tormentas y las fuerzas enemicas conseguirán hundir nuestras embarcaciones. Y si esto último ocurre, reapareceremos en el puesto más cercano y podremos regresar al punto donde nos hundieron para recuperar parte de los materiales que portábamos en la bodega. Aunque debemos ser rápidos, ya que otros jugadores pueden robarlo antes de que lleguemos a tiempo. Por otro lado, también deberemos alimentar y cuidar lo mejor posible a nuestra tripulación para evitar amotinamientos indeseados. Y esto la verdad que ha sido un puntazo muy bueno a destacar. Esa duda que surge entre tus hombres viendo que a lo mejor se pueden rebelar contra ti y echarte de tu propio barco. Toma ya. Ya para finalizar diremos que estamos seguros de que el lanzamiento de Skull and Bone se ilusionará a los amantes de la temática piratesca, aunque no podemos negar que actualmente nos genera numerosas dudas. ¿Habrá afectado el turbulento desarrollo a la calidad final del juego? ¿Serán las batallas navales lo suficientemente variadas y entretenidas como para justificar la ausencia de exploración en tierra? ¿Contará del lanzamiento con suficiente cantidad de contenido o este será más bien escaso? Por el momento, recomendamos ir con cautela y moderar las expectativas para evitar desilusiones. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios qué os parece todo este asunto de Skull and Bones. Su jugabilidad, sus retrasos, sus cambios. Porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!